Se inició el programa de alimentación de los adultos mayores, que hacen parte del programa que lidera el SICAF y que cuenta con almuerzos diarios. Muy buenos, no hay que decir nada porque uno en la casa no tiene para, si tienen para el arrocito, no hay para otra cosa. Están muy buenos los almuerzos y gracias a Dios que otra vez se dieron los almuerzos. Y debían de haber más programas así, que hubiera más cobertura para más adultos mayores que están en las otras comunas, que faltan todavía en porro, por este apoyo del almuercito caliente para ellos. El Centro de Integra de Atención y Capacitano de la Familia SICAF beneficia a más de 100 personas en este programa. Muy buenas, está de primera. Agradecerle también a doña Yolanda, la que nos hace la comida, una señora que tiene buen sazón, que es una persona que sí, verdad, tiene un sentido de pertenencia con nosotros las personas mayores. Desde este lunes y hasta el mes de diciembre los ancianos disfrutarán de almuerzos que entrega la administración a las personas de bajos recursos que no pueden acceder al alimento en sus hogares. Muchos de estos ya no tienen quien responda por ellos.